Y tras la polémica que generaron las declaraciones entregadas por su embajadora ante la OEA, el gobierno panameño rechazó las palabras del alto diplomático. Aseguró que su pronunciamiento no fue consultado con la Cancillería y que ésta dista mucho de la posición del presidente Ricardo Martinelli. Sectores políticos en Panamá llegaron incluso a exigir la renuncia de Cochés. Estamos en presencia de una democracia enferma. Como resultado, y hasta tanto no corrijamos semejante entuerto, la OEA entera se ha vuelto cómplice involuntaria de lo que ocurrió ese 10 de enero. Estas palabras fueron las que pusieron al embajador destituido de Panamá ante la OEA entre la espada y la pared. Mientras la región guardaba silencio frente a la tensa e incierta situación política que enfrenta Venezuela, la declaración de Cochés abrió el debate sobre la forma como actúa el principal organismo hemiférico para la defensa de la democracia. Horas después y sin entregar mayores explicaciones, la Cancillería de Panamá emitió un comunicado rechazando categóricamente la intervención del diplomático. La Cancillería panameña manifiesta que el embajador Cochés actuó sin consultar con la Cancillería y de manera improvisada elaboró posiciones que distan mucho de ser la posición del gobierno nacional. El propio presidente Martinelli desestimó al funcionario. Dijo que el Estado no comparte las opiniones personales de Cochés. Sectores políticos de la nación centroamericana llegaron incluso a pedir la renuncia del embajador panameño ante la OEA. Lo que es difícil de entender es cómo después de una desautorización tan categórica y drástica como la que ha hecho el gobierno de Panamá de las palabras del embajador Cochés, el embajador Cochés no haya todavía renunciado. Este jueves el designado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jawa, también se pronunció, calificó de lamentable los hechos y se sumó a las declaraciones del representante de Caracas ante la OEA, Roy Chaderton, quien había dicho que las palabras de Cochés fueron una intromisión en los asuntos internos de su país. Gracias. 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 Gracias.